En este momento presentamos la nota informativa de hoy. Bien, nos encontramos en el Cantón Catamayo, específicamente acá en la Bahía 24 de Mayo. Tenderles la invitación a cada uno de ustedes para que vengan y visiten este importante sector comercial acá en la ciudad de Catamayo. Aquí usted puede encontrar variedad de productos y para ello vamos a dialogar con don Leonardo Lalangui que nos acompaña en esta ocasión. Él tiene un local acá y bueno, él nos va a comentar cuáles son los productos que ofrece para cada uno de ustedes, amigos y amigas que visitan el Cantón Catamayo, para quienes también, por supuesto, viven acá en la ciudad. Don Leonardo, un gusto. Coméntenos qué es lo que usted ofrece acá en su local. Bienvenido. Muy agradecido, agradeciendo al medio digital La Voz del Sur, al amigo Leonardo, porque verdaderamente tiene la oportunidad de entrevistarme y manifestarle de que verdaderamente en el local de nosotros, que es un local familiar que corresponde a mi esposa, a mis hijos y mi persona, pues ofrecemos multivariedades de productos, entre ellos está lo que es sombreros, carteras, mochilas, tenemos cuestión de balones, lo que es cuestión de juguetería, todo eso ofrecemos a precios bien bajos para tanto el pueblo de Catamayo como para los turistas. Qué bien, don Leonardo, en la Bahía 24 de Mayo, como decía yo al inicio, hay variedad y entre ellos su nombre de local es Variedad. ¿Por qué el nombre de variedades? En multivariedades hemos escogido porque verdaderamente tratamos de abastecer al pueblo de Catamayo y a los turistas de todos los productos, que es especialmente cuestión de bazar, para que verdaderamente el cliente tenga en sí la facilidad de adquirirlos en un solo local o en varios locales, pero nuestra aspiración es de que verdaderamente el cliente aquí encuentre desde lo más pequeño a lo más grande la cuestión de lo que es, cuestiones de bazar. ¿En su local también se puede adquirir por mayor? Sí, también podemos decir que tenemos la distribución de productos por mayor con precios, con descuentos especiales para los que compran, pasado de la media docena en adelante. A ver si de pronto usted nos puede ayudar con la dirección de acá, de su local, para que los amigos que gusten adquirir alguno de los productos puedan venirle a visitar. Aquí en la Bahía 24 de Mayo, el puesto número 13, que está ubicada la Bahía en las calles 24 de Mayo y Bolívar, esperamos de que todos los turistas y la gente de Catamayo nos siga visitando a nuestra bahía porque gracias a ellos nuestros puestos van surgiendo día a día, nuestros emprendimientos van saliendo adelante y esperemos que todo se vaya rehabilitando dentro de nuestro cantón. ¿Cómo usted lo ve en la parte económica, don Leonardo? ¿Se va mejorando? ¿Cómo usted observa la reactivación en nuestro cantón Catamayo? La situación está un poco bien difícil, pero gracias a Dios, al esfuerzo de todos los catamayenses, al esfuerzo de la gente emprendedora, se va reactivando la economía en nuestro cantón. Esperemos que realmente todas las personas y las autoridades respalden a lo local, porque consumir lo nuestro sería lo mejor. Muchas veces que vengan comerciantes de otro lugar, casi no nos oponemos, pero debemos tomar en cuenta que el poco dinero que circula dentro de nuestro cantón se puede fugar hacia otros sectores. Bien, esas son las expresiones, don Leonardo Lalangui, que también nos va a conocer lo que ofrece acá en su local y lógicamente también la invitación para los amigos turistas que vengan y puedan visitar nuestra ciudad, ya que la ciudad de Catamayo cuenta con una infraestructura turística, lugares muy atractivos. Sus palabras finales para todos los amigos que nos puedan ver a través de este video. Un saludo a todos los catamayenses y a los turistas, esperando que este próximo feriado lo pasemos de lo mejor, con tranquilidad, con paz y armonía, porque verdaderamente es lo mejor que se puede tener en la vida, la paz y la tranquilidad. Y que viva el emprendimiento. Y que viva el emprendimiento, compañero Leonardo. Muchas gracias, don Leonardo. Amigos y amigas, hemos dialogado con don Leonardo Lalangui, acá en la Bahía 24 de Mayo, en nuestra bella ciudad de Catamayo. Gracias por acompañarnos, por ayudarnos a compartir este video, ayúdenos para poder llegar a más personas y de esa manera también usted, si es emprendedor, puede comunicarse con nosotros y nosotros estaremos con mucho gusto haciendo la cobertura de su negocio y de una u otra manera darnos una mano para que de esta manera podemos reactivar la economía en nuestro país. Oye, y vamos a bañar la buquerón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!